El chocolate A continuación les vamos a presentar el chocolate. El chocolate es una danza española de índole amatorio y esta versión fue recopilada por Sixto Cuyul, folclorista de Castro, al cantor de la zona de Pucha Urán, Dalcaue, Arcadio Bamonde, nieto del cultor José Daniel Bamonde Coche Molina. Esta versión fue grabada por el conjunto Senda Chilota de Castro en el año 2005. El chocolate me ha pedido, el chocolate me ha heredado, que tomaremos el chocolate. El chocolate al mediodía, el chocolate a la almohada, que tomaremos el chocolate. Arriba de ella el chocolate, de agua de Roma y así se toma el chocolate. Nero, nero de su pita, corre y no vuela, nadie sabe si lo de ella te gusta misa y el chocolate. ¡Espérate! ¡Este es mi temente de oro! ¡Este es mi izquierda y tirana! ¡Sacará tu suerte mi alma! ¡Un lugar compañerito, ¡Báilale bien esa dama! ¡Eh! ¡Salud a Dios! ¡Eres su hijito de Dios! ¡Ah, que hay cristiano! ¡Juezús cristianito, estos otros las zapateaura!